Te quiero agradecer, el amor que me diste, y yo sé muy bien. Te quiero agradecer, el amor que me diste, y yo sé muy bien. Te quiero agradecer, el amor que me diste, y yo sé muy bien. Te quiero agradecer, el amor que me diste, y yo sé muy bien. Por mucho cariño para ti, papá. Te quiero agradecer, el amor que me diste, y yo sé muy bien. Te quiero agradecer, el amor que me diste, y yo sé muy bien. Y yo sé muy bien. Se ve futbolista, se ve capitán, lo que yo quiero ser es como mi papá. Alto hasta la luna, grande como el mar, el más fuerte de todos, es mi papá. Si hay algo que no sabes, puedes preguntar. Él lo sabe todo, es mi papá. Si hay algo que se te rompe, tú lo puedes llamar. Él lo sabe todo, es mi papá. Mi papá me lee cuentos, también le gusta jugar, también me quiere mucho. Es un súper papá. ¡Feliz día, papá! Y yo sé muy bien. 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 ¡Feliz día, papá! el valor de la vida me enseñaste a luchar por lo que yo más quería y te quiero agradecer el amor que me diste y yo sé muy bien lo mucho que sufriste y te quiero explicar que te amo papá para alcanzar la vida para la de ser el amor que me das y te quiero explicar que te amo papá aunque pase lo que pase a tu lado voy a estar papá papá feliz día papá y yo sé muy bien feliz día papá te quiero mucho eres lo mejor que me ha pasado en la vida feliz día papá gracias por siempre mantenerme con los sonrisos y darme mucho te quiero mucho feliz día papá feliz día papá te lo pases muy bonito en tu día feliz día papá feliz día papá espero que la pases muy bien en tu día feliz día papá feliz día papá aprecio cada día contigo disfruta tu día tan especial feliz día papá feliz día papá que la pases bonita en este día tan especial feliz día papá espero que la pases en este gran día feliz día del padre gracias por darme la vida te quiero mucho te quiero papi y que la pases muy bonito feliz día papá te quiero mucho feliz día papá espero que este día la pases muy bonito feliz día papá y que la pases muy bonito Feliz día papá, te quiero mucho Feliz día papá, quiero recordarme la vida Feliz día papá, te he sido lo mejor, que disfrutes bien tu día Gracias papá por todo, te agradezco mucho Que este día te lo pases genial Te quiero mucho papá, que lo pases muy bonito este día Feliz día papá, espero que lo pases bien en este día Feliz día papá, papi te quiero mucho Feliz día papá, te quiero mucho Feliz día papá Feliz día del padre papá, espero que lo pases de lo mejor en este día tan especial Feliz día papá, te quiero mucho Feliz día papá, gracias por verme todos los días Feliz día papá, gracias por tus cuidados y protección, te quiero Feliz día papá, que lo pases muy bonito Feliz día papá, te quiero mucho, gracias por ti Feliz día papá Feliz día papá, que lo pases de lo mejor en este día tan especial Y yo sé muy bien Papá, eres mi superhéroe Tú siempre me coges de la mano Eres mi amigo, maestro y consejero Eres mi mejor ejemplo Mi mundo eres tú papá Eres la luz de mi camino Papá, eres la base de mi vida Papá, gracias por sacar una sonrisa No imagino una vida sin ti Gracias por ser mi superhéroe Tener un padre es algo muy especial Eres un padre excepcional Gracias por estar siempre conmigo Gracias papá por cuidarme Socorro tiene precio Siempre estaremos unidos Nunca olvidaré tus enseñanzas Muchas felicidades papá Porque ninguno Y yo sé muy bien Somos todos estamos a bailar Este ritmo que te va a gustar Mesutame que te va a gustar Sin des miazla Más os mida ¡Cum metreul! Más os mida Más os mida Más os mida Más os mida Yo Más os mida ¡Feliz Día Papá!